Música ¡DAL! 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 ¡No, no, no! ¿Cuándo es que volverás? ¡Qué cosa me dijiste! ¡Que no te he podido olvidar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eso! ¡No olvide más! ¡No, no, no, no! ¡Y como tú ninguna! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dios! ¡Ya, ya, ya, ya! Me gusta vivir, me gusta soñarme Me puedo venir si era sin pasar Lo que es mi vicio, tu amor mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¡Gracias!